El Consejo de Administración de ADIF acaba de adjudicar el contrato de mantenimiento de la línea gallega de alta velocidad desde Pedralba de la Pradería Santiago y del corredor del Eje Atlántico entre Coruña y Vigo a la Unión Temporal encabezada por las empresas orensanas Copasa y Cofesa junto a Neopulsacir. Por un plazo de cuatro años y un importe que ascenderá a algo más de 49 millones de euros iba excluido. El retraso en la adjudicación y en general en la tramitación de todo su proceso fue debido a varios recursos presentados por la Confederación Nacional de la Construcción ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. El contrato está pendiente de formalización y su entrada en vigor se producirá en noviembre según las estimaciones de ADIF. Su vigencia asegura los trabajos de conservación y mantenimiento de la red de altas prestaciones y alta velocidad en Galicia hasta noviembre de 2026, con opción de prórroga hasta noviembre de 2027. En los 11 meses que discurrieron desde el inicio de la utilización comercial de la línea gallega de alta velocidad hasta que dicho contrato se encuentre operativo, ADIF recurrió a otros contratos vigentes para impedir que una infraestructura tan sensible quedase desprovista de un mantenimiento tanto preventivo como correctivo.